¿Qué es el aeropuerto de San Vicente del Caguán? Las obras van a mejorar la competitividad del comercio y los tiempos de desplazamiento. Y algo muy importante para este departamento, van a permitir que cada vez más turistas vengan a apreciar las maravillas del departamento del Caquetá, de toda esta zona del país. Turistas que traen prosperidad porque el turismo es una industria sin chimeneas, es decir, una industria limpia que genera mucho empleo. El mundo entero está compitiendo por el turismo. Y Colombia, en todas las publicaciones que se están haciendo a lo largo y ancho del mundo desarrollado, están señalando a nuestro país como uno de los destinos turísticos más importantes.